La conmemoración del fin contario, el destino especial que va a ser esta noche con la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer a los medios de comunicación, a los periodistas por haber acudido a esta invitación que les hemos hecho en el día de hoy. Mil gracias ustedes son los que hacen gratos en estos momentos porque queremos que se enteren de todas las bellezas y de todo lo que ellas tienen para ofrecerles solo su belleza interna. Me encantará que conversen con ellas y que escuchen la calidad de personas tan lindas que son. Bienvenidos. Muy buenas tardes, señorita Colombia, mi reino, igualmente a las princesas, a los periodistas, a las colegas que nos acompañan en la tarde de hoy. Un placer conocerlas. Un saludo muy especial de parte de nuestro periódico, de nuestro director Uribe Acevedo. Como pueden ver les obsequiamos un ejemplar del día de hoy. Bueno, entre muchas preguntas me gustaría saber, para comentarle precisamente a los samarios, cuáles son de pronto los principales aspectos que como reina, precisamente Andrea Tobar, ha ejercido desde que tiene el título de señorita Colombia. Especialmente me gustaría conocer, tengo entendido que eres muy interesada por el aspecto ambiental, me gustaría a propósito del tema de la sequía que estamos viviendo en varias regiones de Costa Caribe, cuál ha sido tu rol o de pronto quién nos propones o cómo atender este tipo de problemáticas desde tu papel como soberana de Colombia. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la asistencia. Para nosotros es una manera de expresarnos ante ustedes y que realmente nos conozcan como personas más que reales. Muchas gracias por tu asistencia. El papel de señorita Colombia, Arimata, que parte del concurso nacional de belleza, es una mujer carismática, comprometida con su país y que realmente queda en un serio social diario. Yo como Andrea Tobar, que aparte toca es un tema que me interesa mucho que es el ambiente. Trato de ayudar a concientizar a la gente a que disminuyamos esa marca o esa mancha que es el residuo de plásticos, el residuo de tantas cosas que a lo largo tienen una degradación que nos daña el ambiente. Y pues ahora, y este año, precisamente es el año de una conciencia ecológica. Y pues desde el concurso nacional de belleza, aparte de ayudar a todas las fundaciones como la que estamos hoy presentes, con el club rotario de Santa Marta, estamos digamos que más que motivados para ser parte de alguna campaña, que esté sumamente interesada o que sea, digamos que para ayudar a concientizar a la gente sobre este cambio climático, sobre la contaminación. Y pues, digamos, yo como Andrea Tobar, más que proponer es hacer conciencia con mi voz, como señorita Colombia. Colombia, como señorita Colombia, y pues la conciencia es el cambio. Digamos que tener presente lo que nos hace daño es el paso a que tengamos una transformación social. Y pues, todos tenemos que tener en cuenta qué nos está dañando en este momento. Y pues, si no ayudamos nosotros mismos, nuestros nietos, mis nietos y nuestra descendencia, va a haber clave la verdad que está. De la revista, saludamos a la Margarita Bermúdez. ¿Qué programa podría impulsar para apoyar la protección y la salud de los niños del país? Bueno, yo considero que nosotros todo el tiempo estamos velando por los deberes de los niños. Entonces, no sólo como decía la Presidenta, sino sólo con imágenes, sino con nuestra esencia de humano, que es el objetivo también de cómo funcionar, de velar a las personas más vulnerables, todo el tiempo tenemos un programa para ayudar a estos niños. Entonces, no creo que tenemos una actividad específica, no importa con el corazón, es un cuándo, llenas también a estos, a estas personas que realmente son en el futuro de nosotros. Pues, lo que dice Dani, para complementar lo que vive Daniela, nuestra Virreina, el Concurso Nacional de Veneza está comprometido con la educación, la salud, digamos que todos estos principios que necesita un menor a desarrollar. La educación, tenemos muchas fundaciones como la que estamos aportando el día de hoy, con el Club Rotario y con todos los clubes rotarios de Colombia. En cuanto a la educación, ya sea fundación estudiantil, ya sea un centro de recreación, donde la ayudan, que sea un centro de paso para los niños. También estamos aliados con la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres. Digamos que todo el ámbito de que tenga un bienestar para las personas vulnerables y el Concurso Nacional de Veneza está siempre presente para todas estas actividades que ayuden a la recaudación de fondos para un bien. Y ese bien, principalmente, es nuestro mundo. Bueno, de María Magdalena, del programa No Me Diga Más, yo soy de Andrés. Muy buenas tardes. Ante todo, les doy la bienvenida en nombre de los periodistas y de todos los amados de nuestra tierra. Lo sentimos, como es natural, inmensamente encaminado. Esto es una pregunta abierta, pero me permito manifestarle a Andrea Tobar mi felicidad por tenerla en la tierra, en mi tierra, porque desde antes, recientemente, yo como le había dicho, de mi querer, de poder estar por acá, y que me encanta verla convertida a B3 en Colombia y estar visitando. Ustedes, en su labor como reina, se encuentran permanentemente con una, en su labor social de reina, se encuentran con realidades muy crudas y que definitivamente son muy difíciles de afrontar. Se encuentran con una Colombia que ustedes no conocían, sino de pronto, como decían, si es del caso que conocían antes de conocer. ¿Qué eventos a ustedes que están permanentemente en contacto con la realidad social de Colombia? Que están trabajando por niñez, desamparadas, por muchas situaciones. ¿Qué eventos las ha hecho llorar? ¿Les ha tocado grandemente? Que les recuerde que les ha tocado el álbum. Bueno, sin duda alguna, a cada actividad, a cada evento que nos enfrentamos, eso definitivamente nos da para el corazón. Es una parte que consideramos, debemos seguirla manejando, debemos seguirla tratando y mejorando, esforzándonos para que familias, ancianos, niños, adolescentes embarazadas, puedan tener, puedan acceder a un futuro mejor. Y nosotras somos hoy, voces líderes, voces mujeres líderes, para lograr ese pequeño cambio que necesita, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Por pequeñas cosas, se vengan, y cosas inmensas. Pues por experiencia propia, nosotros hemos vivido de lugares realmente vulnerables, realmente en oficias, creo que lo maquillan. Para nosotras, nosotras somos más que vulnerables, más son como esa voz, ese pensamiento femenino, que trata de actuar. Pero realmente no sé, es difícil muchas situaciones de ver niños, de niños, de niños. De ver como niñas, porque no son adolescentes, sino niñas y digamos que no tienen esa conciencia, ni esa madurez para tener un bebé, digamos que es saludable, en una pobreza extrema. Una experiencia propia que fue hace poco, fue un día en el que fui a Andagoya, Andagoya, es un municipio que queda en mi departamento. Y pues realmente, más que por ser mi departamento, es una situación que la vivimos en muchos departamentos de Colombia, que es la milenia ilegal. Algo que me afecta directamente, y por ser mi departamento más, es cómo están dejando esas áreas destruidas, inertes. Digamos que ni ganan ellos, ni gana nadie, porque la riqueza se la quedan pocos y pues la riqueza debería ser de todos. Aparte, para todos disfrutar de nuestra comuna naturaleza linda. Y pues realmente me dolió muchísimo ver, porque eran hectáreas gigantescas, una vez un helicóptero se ve un punto que eran 10.000 hectáreas destruidas. Contaminación ambiental en ríos. Ríos que están siendo, pues que como sabemos, una de las actividades de mi departamento es la pesta plurial, que ya no se está haciendo, porque los pedos están contaminados con mercurio. Digamos que Colombia debe ponerse un poco en eso, y aparte de que no solo pasa mi departamento, sino que muchos departamentos de Colombia es algo que realmente, aparte de la niñez, aparte de la educación, es algo que tenemos que también tener conciencia que es una justicia social. Adela Luna, pasión por Santa María. Un saludo muy especial y bienvenidas a nuestra hermosa ciudad. La reina siempre sobresale en nuestro país por las obras, siempre resalta por las obras. Si se entiende por las obras, llegar a un lugar y entregar kit, entregar material o cosas que la comunidad necesita en este momento. A mí me gustaría preguntarles, en nuestros países las obras sociales se trabajan diferente, ya ya se trabaja más por la equidad social. A mí me gustaría saber cómo ustedes van a trabajar para que esto se diferencie, para que esto cambie y no siga siendo de lo mismo. Llegar a un lugar y entregar obsequios, simplemente. Pues me tomo la voz para hablar sobre ese tema. Y el concurso nacional de belleza, más que entregar regalos, nosotros somos voceras, de las mujeres colombianas. Y trabajamos también por la equidad, por la igualdad. Nosotros ayudamos a mujeres que realmente han sido devastadas, que están en situación vulnerable, que están en situación crítica. Y creo que más que nuestra voz de defender, o ser feministas, porque no se trata de eso, es como hacer, respetar la voz y la mujer colombiana. Y de eso se trata, defender, y de eso se trata también de llegar a la equidad. O así como ellos también lo trabajamos, nosotros también damos ese paso a que los colombianos seamos personas que nos respetemos, que tengamos las mismas condiciones en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque no es... Estamos en el siglo XXI y queremos que nosotros, las mujeres, siga respetándose con los derechos de las mujeres. Entonces también, como ellos trabajan aquí, nosotros como voceras, también queremos dar ese paso cada vez que vayamos a ver. Y pues no solamente como mujeres bellas, sino como una mujer empoderada, una mujer consciente, una mujer lavadora e inteligente. Creo que aquí es una mujer más grande. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenida a la ciudad de Santa Marta. La ciudad más antigua de Colombia. Vemos el ramillete de cinco finalistas y la señorita de Colombia. Es un ramillete variado. Yo estuve leyendo, se vende como un ramillete plurientico. ¿Qué consejo le damos a las mujeres de hoy en día para que se valore y por medio de su belleza pueda salir adelante y desarrollar cualidades? ¿Qué consejo le darían cada uno de ustedes? Mi pregunta es, estamos viendo un ramillete de diferentes bellezas. ¿Qué consejo le darían a las mujeres de hoy en día para valorarse y empoderarse por medio de su belleza y de sus cualidades? Pues, yo en mi pregunta final siempre hablé de la inclusión, de la pluriegnia. Siempre me muestro como una persona pluriegnica. Lo vemos aquí representado como tú estás diciendo. Mi consejo para una mujer colombiana es que la diferencia te hace única. Eso es todo. O sea, respetarse como uno es, ver como que lo diferente y lo único que tú puedes como que exponerlo y venderlo, explotarlo de la mejor manera, darle a la misma intermodalmente como una mujer o como una colombiana más, es esto. La diferencia. Pensar diferente y realmente confiar en lo que tú sabes. Yo considero que, tú has dicho la palabra amar, valorarse como una mujer, valorarse, amarse como una mujer. Porque cuando tú te amas, tú das lo mejor de ti. Entonces, ahí no hay nada ni nadie que te atrope en esta vida. Entonces, el único consejo es que se amen a sí misma. Porque no importa que sea diferente a las otras personas, porque todos somos diferentes. Tenemos que amar nuestra diferencia. Y eso es lo que debemos tener con sí, con sí, nosotras las mujeres. Porque dicen, ay no, que ella es ruda, no, que ella es bonita, no, que yo. Ella me dice, tú no tienes peladina. O sea, es amarse como uno es y amar la diferencia de ellos. Es eso. Considero también que la seguridad en la mujer, la seguridad en las personas es bastante importante. Entonces, concluyendo con lo que dicen mis compañeras, es la seguridad en la mujer y también el valorarse y respetarse a sí misma y a los demás. No solamente el respetar a mí misma, sino que también transformarlo y llevarlo a las demás personas que es importante. Bueno, también para añadir, yo pienso que precisamente una de las cosas que más nos ha resaltado a nosotros como grupo ha sido, digamos, esa diversidad. Tenemos una mujer negra, hermosa, una latina, una chocana, una canelita, una rubia. Entonces pienso que cada niña y cada mujer, cada persona que está creciendo puede identificarse con cada una diferente. Entonces van a decir, digamos, todas esas mujeres diferentes y todas son hermosas. Entonces digamos que esa es una oportunidad para mostrar que siendo diferentes, cada una tiene un sello único y cada una puede ser hermosa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a Santa Marta. Mi pregunta, más que toda la actualidad de Colombia, acerca de los, digamos, los diálogos de paz que se están viviendo o se están llevando al lado, pues, en Cuba. Ustedes como líderes de Colombia, como acogenes líderes de Colombia, ¿qué opinión tienen acerca de esos procesos que se están llevando en Cuba? Bueno, pues, principalmente considero que la paz no se va, digamos que no va a cambiar o no va a llegar a un fin por el simple hecho de que en la Habana se establece un contrato sobre el mundo. Considero que la paz está en cada uno de los colombianos en que apoyemos y en que nos respetemos los unidos con nosotros porque ahí es donde se va a ver la paz, ahí donde se va a ver el cambio. No va a haber no quemando un papel en la Habana ni que ellos entreguen sus armas, sino que el cambio está en nosotros, los colombianos. Sí, yo considero que nosotros como líderes de Colombia no podemos dar solución a esto, simplemente transmitimos, como dijo nuestra señorita Colombia, esa voz de aliento, de paz, de tranquilidad. Y es cierto que ellos se alejan, después que tú cambies desde tu interior, siempre lo hagas reflejar en tu familia y ahí es donde se va a empezar a ver la paz, saber la tranquilidad en tu hogar, con tu amigo, con tu enemigo, porque es que así tú tengas el enemigo al lado, ves que amar es posible. Así es el que se va a hacer. Bueno, para ustedes, resulta que el día de ayer hubo una noticia por un grupo de mujeres en Valle del Mar, estaba protestando porque Claudia López y Gina Parro, y muchas otras mujeres que vienen en la misma condición sexual que ellas, estaban peleando por los derechos de las mujeres, pero ellas alzaron la ojo y dijeron que como ellas no eran mujeres, no tenían por qué representar o no tenían por los derechos de las mujeres. ¿Ustedes opinan de eso? Pues en parte... ¡No! ¿Qué sabía lo que hiciste? ¿Qué sabía? En parte, una decisión respetable. Una mujer no tiene por qué ser feminista, un hombre no tiene por qué ser machista. El papel de la mujer en Colombia, aparte que ha cambiado durante muchos... Ha venido evolucionando. Creo que esa es la transformación que ellas quieren como hacer. Ellas quieren hacer una diferencia, es que su decisión, ya sea denegar a una mujer o aceptarla, no significa que no respete a la mujer como tal. Cada persona es libre de decidir a qué género o a qué género no. Y pues, es una decisión sumamente respetable. Creo que no... No sé... No por el... Por el puesto que ella tiene en este momento, no significa que... Que tenga que decidir o que tenga que hacer una lucha por el derecho de la mujer. Se respeta porque lo ha hecho y ha trabajado por ello, pero no significa que sea su total compromiso frente a nosotros.